¡Gracias por ver el video! Vamos a pasar a todo eso, vayos a flipar, ¿vale? Mañana más Entonces, esta semana empezando por el martes 6 de julio Tendremos la mayor actualización de contenido de esta temporada Y prácticamente todos gratis Para empezar se nos va a ir estandarte de hierro Así que aprovecha antes de que llegue mañana 6 de julio ¿Vale? Y saca de partido al estandarte y sus contratos Luego por otra parte, como no, pues tenemos el reinicio Bueno, el reset semanal de todas las semanas, ¿vale? Con los desafíos y Eververso Es posible que tengamos historia semanal, ¿vale? Es decir, debería haber un amanecer Al menos, ¿vale? Vimos que en solsticio estará todo iluminado Así que esperamos que amanezca Supongo que quizá algo similar a una cinemática A algún momento con Mithrax en la última ciudad Como vimos en el tráiler El martes 3 de agosto Ayer os subí una guía con los objetivos de las armaduras Y el mejor modo de mejorarlas este año También la posible comida para el gato La localización del gato Triunfos, escopeta Y todo lo que tenéis que saber Cualquier otra cosa que sea revelada este martes Porque se esperan sorpresas La cubriría aquí en el canal, ¿cómo no? También llegará la dificultad maestro Para cámara de cristal Y con ello, nuevas recompensas De entre ellas, la nave excepcional Que se obtendrá al completar la cámara En dificultad maestra También, seguramente, el emblema Que falta para cámara de cristal Spoils of Ishtar Y las armas perdidas en el tiempo Eso seguro Esas armas, por cierto Pueden aplicar mods adepto, experto Y además, vienen con una cuarta columna de ventajas Que se obtienen al... Bueno, perdón Las armas se obtienen Al completar desafíos maestro En cámara de cristal Ya os expliqué el otro día Al detalle cómo funcionan Luego, también llegan 12 armas De la luna y ciudad onírica Que regresan con nuevas ventajas Y a nivel máximo Pronto, guía para farmearlas Todas de la forma más eficiente Luego, también Tenemos la actualización 3.2.1 Y cambios al sandbox Ahora pasamos a los más importantes Y son importantes ¿Vale? Nerfs, cañones, escopetas Ahora paso a ellos Luego, recompensas Dobles en asaltos de ocaso El asalto será saber caído Por cierto Así que aprovechad para farmear Esos materiales de obra maestra Y esos exóticos Suerte con ellos También se podrá obtener El francotirador Usume RR4 Normal Y adepto experto Si lo completas en gran maestro Suerte con ello En Criesol Tendremos el modo de juego Control e impulso De mis favoritos Ya lo sabes Siempre lo jugamos en privadas Luego, el día de Bungie Es el día siguiente ¿Vale? El 7 del 7 Miércoles 7 De este mes En el que como mínimo Nos regalarán un emblema Y se espera más Enseguida os cuento Más allá de eso Sabemos que como mínimo Queda una última misión De temporada En la que nos enfrentaremos Al Atheon Oscuro Que vimos en el trailer De temporada También deberíamos ver Como amanece Esa vaina que os dije Del kitchen Última ciudad Luego, el 3 de agosto Como os digo Terminará Solsticio de héroes Y comenzará El último estandarte De hierro De esta temporada La semana que le sigue La del 10 de agosto Veremos como anochece de nuevo Posiblemente Quiero decir En el calendario Si os fijáis Al 10 de agosto Tenemos el epiligo Y parece que anochece de nuevo O sea, no sé qué ocurrirá De cualquier modo Dos semanas Después de eso Terminará la temporada 14 Iniciará la temporada 15 Así que se esperan noticias Y revelaciones Durante esas últimas semanas Si os interesa saber más De temporada 15 Os hice un vídeo Mencionando todo lo que sabemos Crossplay Historia Lore Bueno, cambios de sandbox Muchísimo Así que checazo También Está el tema De la filtración Que tenía que ver Y pequeño pause Por spoilers Es decir Voy a evitar entrar en detalles Voy a mencionar Lo que se mencionó Vale, pero de nuevo Si no queréis spoilearos Ya habéis avanzado Lo podéis mirar Abajo en las marcas de tiempo Y saltar al próximo punto Que os interese Ahora En cuanto al leak Hablamos de la parte Que mencionaba Ese crossover De Destiny con Halo Vale Ese leak Destacaba los días 15 Y 16 En los que habría un pack Que incluía una magna Y bueno Se mencionó mucho contenido No voy a entrar en detalles No es necesario Vale Pero digamos que Posiblemente Puede llegar a haber un crossover Con Destiny Halo Vale Quizás veamos algo de Halo En Destiny Ya veremos Es una filtración Y también mencionaba Mucho más contenido Que iba a añadir Bungie Vale Tanto de Destiny 1 Vale Del depósito de contenido Como aventuras exoteras y más Y bueno Aunque no se haya equivocado Hasta ahora Esta filtración Hay que esperar Vale Porque siempre pueden cambiar Los planes Vale O esta filtración Puede haber acertado En todo menos eso Vale Pero bueno Si os interesa saber más Hice un vídeo Dedicado a la filtración Si queréis conocer los detalles Ahora lo que sí sabemos Es que Bungie Trama algo para el día de Bungie Seguro 100% Y como mínimo Regalarán un emblema El emblema en cuestión Es este de aquí Vale Y se confirmó Por el manager De la comunidad DMG Que respondió A los data miners Vale No todos Vale Aparentemente uno Al menos Se dedicó a filtrar códigos De este emblema Vendiéndolos Vale DMG saltó rápidamente Para decir que este emblema Realmente es un regalo De Bungie Para nosotros Durante el día de Bungie Vale Y que nadie compre el emblema Porque lógicamente Será algo gratis Vale Este data miner Se está aprovechando De mala manera Y de nuevo No quiero que Toméis eso Vale Lo que ha hecho este data miner Para juzgar a cualquier otro Data miner No todos son los mismos Vale Pero ese en particular Pues lo ha lio Y debido a eso Pues DMG confirmó Que en efecto Este emblema Se nos regalará El día de Bungie Ahora Además de este O sea Personalmente Esperaba que apareciera este Que es el de 10.950 días Vale Que representa los 30 años de Bungie Vale Ya ha cumplido 30 añitos El estudio Vale Y ese emblema Representa los 30 años Luego tenemos el emblema De día de Bungie 2021 No se me ocurre Otro día En el que nos lo puedan dar Vale A menos que se trate De como un evento Que comience ese día Y ya me entendéis Pero como os digo Para empezar Tenemos estos tres Vale Que creemos Que podemos ver Durante el día de Bungie De hecho estamos bastante seguros Al menos par de ellos Aquí también Por cierto Tenemos Spawn Este es el que os mencionaba Que es el emblema de Maestro No se si os pase la imagen antes Pero por recordarlo Probablemente que esté relacionado A un triunfo Si me lo preguntáis Vale Porque realmente pone que está Se desbloquea por una oferta especial Vale Creo que de algún modo Está relacionado a un triunfo Ya veremos Este por cierto Que aparece oculto Es el que nos mostró Bungie Si os lo preguntáis Y bueno Continuando con lo que estábamos mencionando Tenemos este emblema Spectral Flare Que como veis Tiene un 0-7 Vale Y un espectro Vale Y es muy posible Que esté relacionado Al 7 Del 7 Vale El día de Bungie También tenemos El nuevo azul Vale Este emblema Es el emblema de Bungie Vale Es uno de los locos de Bungie Este puño con el trueno Vale Y es muy posible Que también esté relacionado Con ese evento Así que Así que resumiendo Tenemos Los emblemas Spectral Flare New Blue Y luego aquí tenemos El día de Bungie 2021 A Classy Order Y 10.950 días Todos estos emblemas Parecen estar relacionados A día de Bungie Como os digo Este 100% está relacionado Lógicamente Vale Y luego este 100% Nos han confirmado Que nos lo regalará entonces Así que veremos Si hay algo más Que nos estén escondiendo Porque no nos han Mencionado esto públicamente Por ejemplo En el Esta semana en Bungie Será una sorpresica Y supongo que el resto Serán sorpresicas también Porque no han dicho nada Así que veremos Que más sorpresicas hay Vale Igual la filtración Así tenía razón No lo sé Vale Pero la verdad Ojalá Porque se pintaba bien Vale De nuevo No quiero ilusionar a nadie Era una filtración Vale Así que veremos Veremos De cualquier modo Hay un montón de contenido Ahora pasando a los cambios De sandbox Habrá muchos Muchos Y muchos detalles Y no sé por qué Bungie Aún no ha traducido Este pinche artículo El caso es que Mañana lanzarán las notas Del parche Y pasaremos al detalle Por cada uno De esos cambios Destacando como no Los más importantes Pero para que sepáis Pero para que sepáis Directamente los más importantes Y por encima Que van a cambiar Son las escopetas Y los cañones de mano De 120 RPM En particular Serán nerfeados Vale No voy a entrar en detalles Ahora Mañana con las notas El parche También mejorarán Los fusiles de explorador Los cañones de mano Y las ametralladoras En PVE en particular Vale Y también nerfearán Los exóticos Historia Del hombre muerto Y bufearán Por otra parte Simenle el sueño Vale Esos son De los más importantes Vale Aún así Quizás No sorprenden Con algunos otros Que no han mencionado Y de cualquier modo Mañana Pasaremos por todos Esos cambios De sandbox Y novedades Aquí dentro del juego Eso era un resumen Y como veis Se ha dado para un vídeo Así que Hacedos una idea De la cantidad De contenido y cambios Que llegan mañana Martes 6 de julio Así que preparaos Como no En el canal Haremos un directo Vale Y después de eso Pues destacaremos Las novedades Cualquier otra sorpresa Que nos sorprendan Y demás Ahora Si queréis saber más Al detalle Sobre por ejemplo Solsticio de héroes Ayer os subí la guía Como os digo Pasamos por los triunfos Todos y cada uno de ellos Vale Todos los objetivos De las armaduras Cómo mejorarlas Del mejor modo Dónde está el gato Lo que probablemente Necesite el gato Todo Vale También Os mencioné Los detalles y nerfs Que habrán Más allá de los que habrán Mañana también mencionamos Algunos otros Que nos adelantaron Para temporada 15 Aquí pasamos por otra serie De cosas del solsticio Como el trailer y demás Así que cualquier cosa Vale Recientemente os he subido Muchos vídeos He hecho Aquí en este en particular Hablaba sobre cambios A Gambito En fin Han habido muchísimas noticias Como veis O sea Si Sé que tenéis alguno por ver Hay demasiados No me digáis que no Así que checarlos Porque todos Son importantes Y los hago Con amor para vosotros ¿Vale? Así que bendiciones Vete a checar otro vídeo Suscríbete si no lo estás Dele a tu madre que la quieres Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!